¡Eh oh! Contigo está tu afición. ¡Eh oh! Un día más, otro día mejor. Tenemos el seminuevo que estás buscando. Bienvenido a e-Best, el nuevo programa de Hyundai de vehículos seminuevos en el que hemos cuidado hasta el último detalle. Ofrecemos una amplia cobertura nacional a través de nuestra red oficial de concesionarios adheridos al programa e-Best. En e-Best puedes encontrar dos divisiones. Gama Approve, que es la selección exclusiva de marca Hyundai. Y Gama Selected, que es nuestra selección de seminuevos procedentes de otras marcas. Tendrás desde dos años de garantía sin límite de kilómetros con cobertura europea en Hyundai Approve. Asistencia en carretera a las 24 horas. Inspección del vehículo con 100 puntos de control. Certificación de la red oficial Hyundai. Y kilometraje certificado. Te ofrecemos una financiación especial a tu medida y con seis meses de seguro gratuito. Y si tu vehículo no te convence, puedes cambiarlo por otro con toda confianza. Solo los mejores vehículos seminuevos que han superado los estrictos y rigurosos estándares de calidad Hyundai están disponibles para ti en e-Best. Y este esfuerzo por la máxima calidad ha sido reconocido con el Premio Confianza en el Foro del Vehículo de Ocasión 2012. Nuestro compromiso es ofrecerte la completa tranquilidad de saber que el coche se ha sometido a una minuciosa inspección para garantizar que alcanza el máximo nivel de calidad y seguridad. Te aseguramos la recompra futura de acuerdo a las normas de mercado vigentes. Porque queremos tenerte siempre entre nosotros. Accede a toda la información y la oferta de seminuevos en Hyundai.es Hyundai